Bueno, por lo que he entendido, lo que quieres hacer es un vídeo donde salgan, dijésemos, dos tomas diferentes desde dos cámaras diferentes, ¿no? Desde Blender. Entonces, vamos a hacer una cosa rápida. Unmesplain. GZ. S8. Vale, entonces. Primero, lo de los tamaños. Hay que mirar los tamaños. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar uno de 1024x1024 para hacerlo más, que se entienda mejor. Y la vista, esta misma que tenemos aquí, las luces y tal. Y voy a cambiar al IVI para que vaya más rápido, no porque sea necesario. Solo que los rendes por IVI van mucho más rápido para hacer la prueba. Entonces, ahora esto tenemos aquí una escena que se llama escena 1. ¿Vale? Le ponemos un nombre, lo que queramos. Y entonces, tenemos aquí una opción de crear una escena nueva desde cero o hacer un full copy. O sea, copiar todo lo que hay en la escena, todos los valores de la escena, tamaños, luces, todo. Hago un full copy, le pongo que se llame 2. De escena 2. Tenemos lo mismo, entonces aquí lo que voy a hacer es cambiar la toma de la vista. Vamos a hacerla desde la vista superior, por ejemplo. Y para ver la diferencia, casi que voy a convertir esto en una esfera. Controlar, rotación, escala, y aplicar. ¿Vale? Ahora tenemos escena 2 y escena 1. Esto hay que quitarlo. ¿Vale? Y ahora queremos mezclar las dos. Entonces, lo que hay que hacer es crear otra escena nueva. Donde le vamos a decir que empezamos de cero. O sea, escena nueva sin nada. No hay cámara, no hay nada. Vamos a añadir una cámara. Añadimos una cámara. Al R, al G. Bueno, esto más que nada para centrarlo un poco. Tamaño. Bueno, el tamaño, como vamos a poner dos escenas diferentes. Vamos a hacer que esto sea, por ejemplo, el doble de 1024, que sería 2048. Esto es solo un ejemplo, ¿eh? Tú puedes poner los tamaños que quieras y luego ya verás que también 1024. Ya verás que luego se puede también cambiar o modificar. ¿Vale? Ahora tenemos una escena que es el doble de ancha para poder poner las dos cámaras aquí. ¿Vale? Y en esta escena que vamos a llamarle, no sé, montaje. Con nombre que quiera, ¿eh? Montaje. Vamos a lo que es el video sequencer. O sea, video sequencer editor. Yo lo que hago es que cambio esto siempre con control T a frames. Si la animación es de la misma duración, pues de la misma duración. O si quieres, por ejemplo, que uno empiece en un sitio y el otro aquí, pues habría que hacerlo más largo. Esto es fácil. Desde esta parte de aquí. Solo le tienes que indicar cuántos frames quieres. Y ya está, ¿no? Bien. En este caso lo dejamos igual. Y vamos a por añadir la escena. Para verlo aquí en el video sequencer es mejor colocarse viendo las dos opciones. O sea, donde colocamos las escenas y donde veremos el resultado. Frame 1. Añadimos. O sea, add escena. Y vamos a añadir la escena 1. Esto lo que hace es que crea desde la posición 1 al 250 esta escena. Como ves, ha quedado centrada entre medio de todo esto de aquí. Entonces, letra N y a ver si me acuerdo cómo es video. No. Video, color, time, transform. Transform. Era transform. Bueno, en esta parte de aquí tienes la posición de esta escena. O sea, si ahora hacemos un render, saldría la ventana así de grande y esto aquí en el centro. Pero no es lo que queremos. Entonces lo que hay que hacer es desplazarlo. Podemos desplazar, por ejemplo, para arriba, para abajo, si fuera más grande. Podemos escalar en X y en Y. Vamos a poner 1.2, por ejemplo. Vale, para que quede un poquito más cuadrado. Con esto ajustamos. Eso ya depende de las medidas que tengas. Y vamos a añadir otra escena. En este caso, como las escenas no van a tapar una a la otra, lo que vamos a hacer es añadir también en el frame 1, añadimos la escena 2. Y sale en este lado. Entonces aquí hacemos lo mismo. Corremos para un lado, para el otro, escalamos si hace falta, 1.2 o lo que sea. Y hasta tienes opciones de rotarlo o lo que quieras. Y entonces en el render lo que te saldrá será las dos escenas. Siempre contando que no sé cómo vas a hacer las animaciones, si vas a mover cámaras, si vas a mover los objetos solo. Eso ya depende. Pero yo creo que la forma más fácil de hacerlo es de esta forma. Sé que se puede hacer con el compositor de otra forma, pero ahora mismo no. Sería diferente. Bueno, creo que así te va bien, ¿no? O sea, serían las dos. Y bueno, aquí no hay nada animado, pero si por ejemplo esto se fuera animado, sería escena 1. Vamos a poner que esto está GY aquí, letra Y, y que en el 100 está aquí. Y Y LOCK. Volvemos al render montaje. Y vamos a probar a ver si funciona. ALT más A. La animación. TIME LINE. Bueno, en este se ve que no he puesto en la primera. Me parece que no he animado la primera parte. GY, letra Y, localización. Vale, ahora sí, ¿no? Vale. Vamos al montaje y lo mismo. Vemos en el montaje. Veríamos esta parte de aquí. En este caso he animado mal, pero bueno, se entiende, ¿no? Vale. Se vería la parte de aquí animada y la otra, pues si está animada, pues también. No sé qué le he hecho aquí a esta, pero se ha vuelto loca. Bueno, de momento nada más que se me acaba el tiempo. A ver si te sirve. Gracias.